Estaba anoche en el Teatro Alverde haciendo Proyecto 33, escucha, la que es la serie. ¡Qué genial! ¿Cómo la queremos? ¿Cómo te queremos, Fabi? Bueno, y este concierto tuvo eso, ¿no? Un concierto íntimo, lindo, muy cercano con el público y ahí pasan estas cosas, se olvida la letra, no importa nada, sigue con otra cosa. Lo que pasa es que están además canciones que son himnos en nuestro repertorio de rock nacional, así que está todo el público para dictar cualquier cosa. Es la Fabi Cantillo. Claro, se le perdonan todo. ¡Qué maravilla!